Yo lo que yo lo conocí, yo estuve tres años, creo que en 95, 95, 96 y 97. En 97 explotó con el paparazzi. Y bueno, ya esos tres años estuvimos juntos y íbamos a casa y... Bueno, ¿qué querés que te diga, chicos? No sé cómo querés. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos lo sentiste como un amor clandestino, Silvia? Sí, él tenía su mujer, Silvia, que estaban tratando... Silvia Dauro. Silvia, que querían tratar de tener hijos, no podía tener hijos. Y bueno, Silvia se cansó de hacer tratamientos, se llevaban muy mal, se peleaban siempre, siempre, siempre peleados estaban. Y bueno, él estaba cansado de ella, Real salía con todas las miras sabidas y por haber, con todos, chicos. El productor era Ventura. Entonces decía, Jorge, el paparazzi, al aire, un minuto, un minuto, y estaba atrás del decorado dándole, ¿viste? A cualquiera, no importa. Pero la oficial, la amante era yo, durante tres años yo fui. Ahora, Silvia, vos, más allá de ser amante, porque a lo mejor todo empieza con una especie de juego y uno los sentimientos no los manda y se termina quizás enamorando. ¿Vos llegaste a enamorarte de Jorge Ricardo Real? No, 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 para nada, para nada, para nada, para nada, porque además después ya me aburría y además no, en realidad no sabe hacer las cosas. ¿Perdón? No sabe hacer las cosas. No entiendo. No sabe. ¿Te aburría en la intimidad? Sexualmente me aburría. Ajá. ¿Sexualmente te aburría? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, no. ¿Tuviste que ser maestra de él? Sí, y yo, es lo que te iba a decir, yo tengo ya dos hijos, otro hijo no quería. De uno a diez yo le doy, no sé, tres puntos. ¿Tres puntos? Sí. ¿Entendido? Tres puntos, tres puntos. Bueno, eso, eso es mucho. Y bueno, yo ya, bueno, después salí. Yo hay gente, mujeres que me dijeron que le daban diez a Rial por eso. No, imposible. Aparte, Rial sufre de un problema terrible que se llama halitosis. La halitosis, no te lo sacás con nada. Pero halitosis significa mal aliento. Tenía mal aliento. Ay, sí. Mirá, yo tuve dos personas que conocí, que no sé si la puedo nombrar, Héctor Larrea, cuando trabajé en CES para Triunfar, terrible, y Jorge Real. Halitosis se llama, el estómago, no sé qué es. ¿Pero que no se besaban? No, yo no quería. No. ¿Y entonces por qué estuviste con Jorge sin, en la cama no te gustaba, tenía mal aliento, cuál era la... Porque yo estaba, estaba... Te convenía. Estaba surgiendo. ¿Qué fue por interés? Estaba surgiendo, chicos, era importante, me estaba lanzando, lanzando, estuve en paz, me... O sea que no la pasaste bien con él para nada. Para nada. No, en la cama no. No, no, la relación clandestina esa que vos describís que fue clandestina con Jorge, no la pasaste bien. No, si tendría que volver a hacerlo, no lo hago. No, 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 para nada. Bueno, atención a los portales porque se viene una segunda parte de Silvia. Palabra de Silvia Zuller.